Importar las agendas de Cassiopeia y Quirón en Ophimedic 7. En Ophimedic tienen la posibilidad de importar las citas del programa Cassiopeia. Explicó el funcionamiento y dónde está. En primer lugar, esto está incluido en la versión 7.4.7 de Ophimedic y lo que percibe es que todos aquellos usuarios que utilicen el software de Cassiopeia para la gestión de citas, estas se generen en un momento dado todas automáticamente en Ophimedic, de manera que no tengan que crearlas. Esto se produce principalmente en los centros médicos Quirón. En los hospitales Quirón y en las consultas de Quirón tenemos muchos clientes que utilizan Ophimedic para trabajar. Se encuentran con el problema de que gran parte de la centralita de reservas de citas las gestiona Quirón y Quirón utiliza su propio sistema, no sé si es de Quirón o de un tercero, pero es un software denominado Cassiopeia. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado podemos descargar el centro médico en cuestión, puede descargar las citas generadas en Cassiopeia y luego importarlas a Ophimedic, con lo cual se evita que todas estas citas tengan que generarlas manualmente. Es decir, Cassiopeia, Quirón, a través de Cassiopeia irá generando su agenda de citas y en un momento dado determinaremos que queremos exportar esas citas y las importaremos a Ophimedic. Bien, esta solución es muy sencilla porque lo único que tienen que hacer es ir a Administración, Configuración, tenemos que ir a Tareas y aquí le diremos Importación de Cassiopeia y automáticamente lo que haremos será, aquí tenemos que buscar el archivo en cuestión donde está, le daremos al botón de Iniciar y lo que cogerá será todas las citas que tiene generadas en Cassiopeia de esa exportación, las incluirá dentro de Ophimedic. Asimismo, hay que pensar que si esas citas ya existían en Ophimedic, las modificará. Es decir, que si volvemos a importar el archivo dos veces, como nosotros vamos a guardar el identificador de la cita que nos viene del origen, nosotros la podemos cambiar. Todo esto, bueno, luego tienen aquí también una opción de abrir logs, en este caso yo no tengo, que es donde nos muestra un archivo donde nos informa de todas las transacciones que se han realizado y se han realizado correctamente o no, para que tengan información. Bien, todo esto que parece muy sencillo, hay que configurarlo correctamente. ¿Y por qué hay que configurarlo correctamente? Porque tenemos varios puntos para identificarlos, para identificar una tabla de equivalencias entre lo que nos viene y lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, el primer caso que nos podemos encontrar es el caso de lo facultativo. Es decir, nos llega una cita para un facultativo, en nuestro centro hay varios y queremos saber a qué facultativo tenemos que asignarla. En el archivo que nos viene de Casiopea existe una columna denominada facultativo donde no pone el nombre, sino que pone un número en cuestión. Por ejemplo, ese número dirá que el doctor que nosotros tenemos identificado en nuestra agenda de trabajo, como Alejandro Mota, en Casiopea se llama 1485. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a Ophimedic y decirle que el identificador externo que tiene el doctor Alejandro Mota es el 1485. ¿Cómo lo haremos? Pues, muy fácil, nos vamos a Administración, Usuarios facultativos, buscamos al doctor, nos vamos a la pestañita de Otros datos y aquí veremos que pone Identificador externo. Y aquí pondremos el 1284. Eso significa que cuando nos llegue una cita del 1284, nosotros se la asignaremos al doctor Alejandro Mota. Por otro lado, también tenemos una compañía de seguros. Es decir, cada paciente generada, cada cita generada en Casiopea puede estar asignada a la compañía de seguros. Ellos pueden llamarla a Deslas SA, por ejemplo, y nosotros podemos llamarla a Deslas. Al fin y al cabo, ellos lo que hacen es que no le llaman a Deslas, le llaman con otro número, pues el número 24. Y nosotros tenemos que saber que el número 24 que nos viene de Casiopea corresponde a Deslas en Ophimedic. Pues, ¿qué haremos? Nos iremos a Administración, Administrativos, Definición de baremos y mutuas, erigiremos a Deslas. Y en la pestaña de Contacto veremos que aquí nos aparece un campo donde pone ID externo. Y aquí pondremos el número que nos llega directamente del archivo de Casiopea. Con lo cual, ya tenemos dos cosas. Tenemos el identificador externo y, por otro lado, tenemos el facultativo. Por otro lado, y solo para informar, informar que, como hemos dicho antes, que las visitas se actualizan ellas solas o se crean. También tenemos que decir que los pacientes, en el caso de que no existan, no se crean, sino que aparecen como pacientes inexistentes. Pero en la tabla de origen también nos viene el identificador externo del paciente. De manera que cuando se crea el paciente en Ophimedic guardamos ese identificador externo. De manera que, por ejemplo, si nosotros tenemos al paciente Jaime Martínez externamente en Casiopea, se llama el 1843 y aquí lo llamamos el 2. Nosotros dentro de Ophimedic, cuando lo generemos, vamos a salvar que tenemos el 14, que ese paciente externamente es el 1483. De manera que la próxima vez que nos venga el 1483, nosotros ya sabremos que es Jaime Martínez y no lo crearemos de nuevo, sino que sencillamente lo asociaremos a Jaime Martínez para que así esté. Por otro lado, nos falta también que cuando nos venga la cita, nos venga un tipo de cita, que puede ser primera, revisión, consulta, puede ser cualquiera. ¿Qué ocurrirá? Ocurre lo mismo. La primera consulta posiblemente en Casiopea, me invento, sea el número 1 y aquí nosotros la tengamos como número 2. Pues tenemos que saber que todas las citas que nos vengan de Casiopea con el número 1 corresponden a la primera consulta en Ophimedic. Pues lo mismo, nos iremos a Administración, iremos a Tipos de visita, elegiremos el tipo de visita que nosotros queremos vincular y aquí tenemos un campo que se llama ID Externo. De manera que yo, por ejemplo, le digo aquí el número 1, 2, 3 y todas las visitas que nos vengan de Casiopea con el número 1, 2, 3 se guardarán en Ophimedic como consulta externa. Tan fácil como esto. Y para finalizar esto, solo informarles que todas, en el caso de que se integren con Casiopea, todas las citas se generarán con una, se generará automáticamente lo que llamamos una referencia de pacientes que se llamará Casiopea. En ese caso, de manera que luego verán que todos los pacientes que vienen de Casiopea la podrán filtrar porque como quedará grabada esa referencia en la ficha del paciente, es decir, si recuerdan, aquí en la ficha de cada paciente tenemos un campo que denominada referencia. Aquí nos aparecerá Casiopea, con lo cual ya sabemos que todos esos pacientes han generado a través de la plataforma de Casiopea. Bien, esto parece un poco complejo, pero es muy sencillo al fin y al cabo, pero sí que es verdad que requiere de que lo revisen previamente bien antes de hacer una importación, incluso hagan alguna prueba al respecto. Y si tienen cualquier duda y cualquier consulta, se pueden poner en contacto con nosotros y les ayudaremos a configurarlo. Esto está disponible, como les he dicho al inicio, en la versión 7.4.7 de Ophimedic.